En Alemania o en... Él nació en Italia. En Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Eh, como por allá. No sé. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo no sé. Toco ir en avión y quedo en una ciudad después de Colombia. En una iglesia en Estados Unidos. La iglesia del Papa Francisco. Ahora vive en Roma. En el Vaticano. En la plaza de San Pedro en Roma. La mamá es de la madre de casa. Y además, significa que son de tal. Era alegre y era amoroso. Con sus padres y hermanos. Ya tenía tres hijos. Pues no, no cuatro. Primero era de ciencia, después cambió a rezar y después ahí siguió nombrar un Papa. Quería ser típico. O sea, que hacía como... Como experimentos. Que a los 21 años se convirtió en un sacerdote. Y luego se besó. Y empezó a viajar por el mundo a que lo conocieran. ¿Dios? Eh, otro Papa, no sé. Los cardenales. Me imagino que se visten de rojo. Y creo que también blanco. Son mayores. Son casi los más mayores, pero no son mayores que el Papa. Se reunieron en una silla, ven en sillas y una mesa elegante. ¿A qué le hicieron al Papa? Que él iba a ser Papa. Sí. Y el primer día que fue la elección salió humo negro, que significa que aún no hay Papa. El segundo día tampoco fue. El tercer día salió humo blanco, y significaba que ya había Papa. Y salió el Papa Francisco. Y dijeron, ven el Papa, que significa ya hay Papa. Ayúden a las personas. Habla con Dios. Él no hace tantas cosas como ver televisión. Él solamente lee. Él no hace tantas cosas como ver televisión.